¿Qué tal, sabandita? Aquí estamos una vez más, es viernes de No Mames que no la has visto, y hoy, como todos los viernes, les traigo un peliculón que me emociona en demasía. Ya sé que siempre digo esto, pero pues es que de eso trata el programa, no sean pendejos. Recomendarles películas que a mí me emocionan muchísimo. Bueno, en esta ocasión traigo una pequeña joya que goza de una característica muy especial, y es que es una película que por primera vez en la historia de este programa vamos a poder ver sin ningún sentimiento de culpa. O bueno, por lo menos ustedes, porque yo siempre veo mis películas de manera original, comprando el Blu-ray o el DVD o pagando donde se va a pagar para beneficiar a los creadores de las obras. En esta ocasión vamos a hablar sobre una película que tiene una característica sumamente especial. Es una película que se estrenó directamente en internet. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes pueden pasar a verla sin ningún sentimiento de culpa por el hecho de que la estén pirateando, o la estén jalando de un VHS viejo, o le hayan tenido que poner subtítulos a algún torrent o algo por el estilo. Me refiero a, cosa curiosa, una película que lleva 35 millones de vistas, y sin embargo no es tan famosa como debería serlo. No solamente eso, también es la primera vez aquí en No Mames que No La Has Visto que vamos a hablar no de un largometraje, sino de un mediometraje. Recuerden, de cero a un minuto se conoce como cine minuto, de un minuto a treinta minutos se conoce como cortometraje, de treinta a una hora es un mediometraje, y de una hora en adelante es un largometraje. Bueno, en esta ocasión vamos a ver una película de treinta y un minutos llamada Kuna Fans. Hoy el tío Robert nos va a hablar de Kung Fury. Es un mediometraje sueco del 2015, dirigido y escrito por David Sandberg. Es de género ciencia ficción y tiene una duración de treinta y un minutos. Es algo que de verdad tienen que ver, no se van a arrepentir. Así es, Kung Fury, película sueca, para aquellos que estaban diciendo ¡Ay, biche tío Robert, nada más recomienda puro pinche cine gringo! Bueno, puede ser que así sea, que la mayoría de las películas que les recomiendo sean gringas. Uno, porque son el segundo país que más películas produce. El primero es la India, pero dos, porque son los que mejores productos audiovisuales hacen en el mundo. En el mundo, cabrón. Están plagados de grandes directores, grandes guionistas, grandes actores e incluso no solamente los de su nacionalidad, que se dan a la tarea de exportar a los grandes talentos de otras partes del mundo. Imagínense nada más lo que es la industria audiovisual de los Estados Unidos. Es más, nuestra gente más talentosa sueña con ir allá y casi siempre se los llevan. Entonces, pues paren de mamar. O sea, aceptémoslo. Estados Unidos hace el mejor cine y la mejor televisión del mundo, pensando en cuanto a cantidad de buenos productos. ¿Ok? Vayan, si quieren, por un riopan, por un antiácido, para poder calmar las agruras que se les desarrollaron en este momento, pero así es. Bueno, sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de cine sueco, que sin embargo, hace un homenaje parodia a todo lo que es el cine estadounidense de los últimos 30 años. ¿Qué es Kune Fury? Es un proyecto del señor David Sandberg, que se apellida igual que Andy Sandberg, el de Popstar, pero no tiene ninguna relación. David Sandberg, el tipo había dirigido antes comerciales y parece que algunos videoclips, y de repente dijo, bueno, voy a hacer una película y voy a pedir dinero en internet para poder hacer esta película, para lo cual armó el proyecto de Kickstarter y buscaba conseguir un millón de dólares, hasta lo tengo entendido. Solamente consiguió 630 mil, por lo cual no pudo hacer un largometraje y dijo, pero me chingo un mediometraje. Yo creo que de manera muy acertada, porque no sé si con esta estructura rocambolesca le hubiera servido aguantar una hora de estructura dramática. Creo que estos 31 minutos son precisos y bastante bien logrados. Se pone a hacer la película una película totalmente en green screen. Para los que no saben qué es la green screen, es la manera en que, por ejemplo, grabamos el patrocínanos. Hay una pantalla verde atrás de nosotros y al momento de editar, tú le dices al programa, identifícame todos estos tonos verdes y cámbiamelos por esta imagen. ¿Es así, Rory? ¿Lo estoy diciendo bien? Rory, que es mi aquí asistente técnico, porque él tiene muchísimos menos años que yo, me va a explicar todas estas cosas. Entonces, bueno, todo esto lo hacen y después por CGI empiezan a meter todo, pues, algunos personajes, algunos fondos, algunos efectos especiales. Y el tipo hace una obra que a mí en lo particular me parece demencial y súper divertida. O sea, yo he visto que un Fury a lo mejor cuatro veces y no hay vez que no me cague de risa. Digo, no literal, pero me refiero a que siempre me saco unas buenas carcajadas, porque eso sí, creo que un Fury es una obra maestra en cuanto el humor visual. Ya no hablemos de humor de pastelazo, sino un humor que a mí me gusta llamarlo como de pastiche postmoderno, donde mezclando referencias y llevándolas a la exageración logra de verdad unos buenos, unos buenos puntachos. La verdad, a mí me divierte muchísimo. Por eso vale la pena verla. Aparte porque es un género rarísimo, parece que está parodiando el cine policial, pero también le mete kung fu, le mete película como medieval, le mete vikingos, le mete nazis. Es una cosa tremenda. Muy parecido a lo que en algún momento quiso explotar el señor Lloyd Kaufman con su cine Troma, su compañía Troma, donde orgullosamente se dedicaban a hacer cine basura. De hecho, en España también hubo algunos movimientos de cine basura. Alguna vez, hace muchos años, 15 años, tuve una entrevista con Santiago Segura. ¿Con Santiago Segura, Rory? Trump es el tipo que hizo Torrente, el brazo tonto de la ley, que sale en el Día de la Bestia. Un tipazo, muy, muy amigo de Guillermo del Toro. Y él decía que cuando hizo Acción Mutante, también con Alex de la Iglesia y después que quiso hacer Torrente, cuando hizo Torrente, decía, Estados Unidos tiene los mejores efectos especiales, tiene los mejores actores, tiene una gran cantidad de dinero, pero sus guiones son muy malos. Y me dijo, Roberto, entonces yo pensé, en eso sí podemos ganarles. Nosotros podemos hacer guiones aún más malos. Y así lo hizo y se puso a hacer Torrente e hizo una serie de cine basurífero, bueno, del cual este subgénero de la comedia, por decirlo de alguna manera, creo que tiene una gran obra maestra en Kung Fu. Es un cine totalmente basurífero, mamón, payaso, que la verdad les aseguro que por lo menos, por lo menos les va a sacar una o dos carcajadas. Se los garantizo. Bueno, y aparte, es un fenómeno muy curioso, muy curioso. Más de 50 millones de personas han visto Kung Fury. 50 millones de personas. Hay películas hollywoodenses de millones de dólares que no llegan a esa cantidad de espectadores. Y son muchísimas las películas que no logran esta cantidad de espectadores. Kung Fury puede ser recordado en unos años como una de las películas que inició la desaparición de la sala cinematográfica. Porque, ¿qué está pasando aquí? Al estrenar directamente una película en internet, tú te saltas dos características o males necesarios, por decirlo de algún modo, para que la película llegue al espectador. Uno, la distribuidora. Y dos, la exhibidora. Entonces, de esta manera, tú vas perdiendo dinero de lo que deja el público en taquilla. Pierdes dinero con la exhibidora. Un chingo de dinero. En algún momento hablaremos de ese caso. En otro momento. Tú sabes, Rory, que, digo, no la quiero cagar, no tengo las cifras exactas, pero dicen que más o menos el 60% de la taquilla se lo queda el exhibidor. Y después tú llegas a una negociación para darle a la distribuidora. Entonces, realmente, quien produce la película, quien pone el dinero en la película, o sea, quien gasta en la película, se queda muy poquito de ese dinero. Y eso, si el escritor o director no es el dueño de la película, no es el que puso el dinero, pero, puta, se queda todavía muchísimo menos. O sea, es muy desesperanzado, Rory. Pero lo que hace Q Fury es muy interesante porque de repente dice, ok, yo voy a estrenar mi película en internet y todo lo que entre va a ser para mí. Seguramente no se llevó una cantidad parecida a lo que se hubiera llevado en exhibición, pero ahorita ya empieza a haber otras herramientas, otras canales para poder ganar dinero. Es muy interesante, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con los shows en vivo, que es una de las cosas que nos está dejando el coronavirus, Rory. Y es muy interesante lo que pasó incluso con el Rose de la Hora Feliz. Que lo que dices es, bueno, esto es un producto que no se lo está llevando a ningún streaming, no se lo está llevando a una distribuidora, no se va a exhibir en cines. Entonces vendamoslo directamente al consumidor y pues fue un hitazo. Miles y miles y miles de personas vieron el Rose y la verdad casi todo el mundo les gustó. Entonces, ojo, porque a sabiendas de esto puede ser que en los próximos años se empiecen a hacer cosas de manera independiente como Q Fury para estrenar sin necesidad de distribuidora ni de sala de exhibición, porque ahora el espectador se está acostumbrando a ya ver el cine en su casa. Y después de esta pandemia, aún más. La verdad es que pareciera que no son buenas noticias para las salas cinematográficas, pero pareciera que son grandes noticias para los creadores fílmicos, Rory. Bueno, no me quiero meter en camisa de once varas ni se trata de esto, este programa y específicamente este episodio, sino que disfruten Q Fury, Véanla, originalmente está en una página que se llama Laser Unicorns, Unicorns, Laser Unicorns, Unicornios Laser, que es la compañía productora que sacó la película. Sin embargo, existen después otros lugares donde se resubió la cinta con subtítulos en español o doblada al español. Yo les diría, no mames, no la caguen, por favor, no la vean doblada al español. Busquen la que tiene subtítulos. El subtitulaje está, no es perfecto, pero se deja ver bastante bien. Ahora, si ustedes le mascan al inglés, pues véanla solamente con subtítulos en inglés o sin subtítulos, allá ustedes. Pero les aviso, sí existe una versión con subtítulos en español. 31 minutos divertidísimos, divertidísimos, se los aseguro, se los aseguro. Les va a sacar una carcajada varias veces. Es una película, te digo, de acción trepidante, por decirlo de algún modo. Ustedes véanla y ya después no me dejarán mentir. Pensé, ¿a quién invito para comentar que un Fury, Rory? Y dije, bueno, vamos a traer al tan odiado y a veces amado, Juan Carlos Escalante, el autodenominado Puto Genio y pues vamos a ver qué opina. Yo supongo que le va a gustar a Rory porque es como un humor muy parecido al suyo, pero a ver si no nos sale tremendamente mamón y solo por llamarnos la contraria nos dice que no le gustó. No sabemos. Ya vendrá Escalante y vendrá a comentar la película. Síganos en el grupo de Telegram. Voy a subir el link tanto en mi Twitter, arroba temotiorover, como en mi página de Facebook, Tío Robert. Bueno, nos vemos aquí el lunes. 31 minutos, chavos. Hagan la tarea y nos vemos aquí el lunes para comentarla con Juan Carlos Escalante. Cámara, diviértase. Kune Fury. Y nada más una cosa que me faltó decir, Rory, ha sido tal el éxito de Kune Fury que ya se hizo la parte 2 donde ya se va a hacer en Hollywood protagonizada por Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger y el mismo David Samberg repitiendo el papel que ya lo hizo famoso. Estamos hablando de cine de autor. Escrita, dirigida, producida y actuada por el mismo David Samberg. Tremendo. Cámara, nos vemos la siguiente semana.